Salam Aleikum, Aleikum en sala mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga en este vídeo vamos a hablar sobre las comisiones espirituales las comisiones espirituales se habla tanto en el espiritismo o obra espiritual no tanto en el espiritismo caldesiano y se habla de comisiones espirituales en el palo específicamente lo que yo practico palo monte y yo voy a hablar unos aspectos que muy poca gente ha tocado sobre las comisiones espirituales eso es importante que usted lo tenga claro ¿Qué es una comisión espiritual? una comisión espiritual es una serie de espíritus que pueden ser de dos o más espíritus que trabajan bajo cierta espiritualidad típicamente cuando hablamos de las comisiones espirituales se mencionan las siguientes se menciona la comisión negra o Congo se menciona la comisión india se menciona la comisión de la gitana se menciona las comisiones árabes entre otras se menciona pero le quiero dejar ver claro a mis suscriptores que el mundo espiritual hay millones y millones de espíritus y hay un grupo de espíritus que trabajan ciertas cosas en particular por ejemplo hay comisiones de espíritus que en su vida material fueron médicos y esas comisiones hacen una labor espiritual en este mundo material usualmente la gente que trabaja en la obra espiritual espiritismo o en el palo no conecta con este tipo de comisiones por ejemplo hay comisiones de espíritus que fueron psiquiatras que fueron médicos en otras especialidades y ellos trabajan haciendo una labor en este mundo material o sea las comisiones están creadas para darle apoyo a los vivos aquí en este mundo material por lo tanto decir que lo único que existe son las comisiones congo o las comisiones india o las comisiones de la gitana es erróneo decir eso o sea hay otras comisiones que usted quizás como medio unidad usted no ha trabajado con eso pero hay otras medio unidades que si han trabajado con estas entidades como yo he hablado en otros videos el primer espíritu que se me presentó a mí fue un espíritu de un psiquiatra y él me explicó que en el mundo espiritual hay unos hospitales psiquiátricos entre comillas pero no son psiquiátricos son hospitales espirituales donde la persona desencarnada la persona que falleció y que se fue de este plano material con una serie de conflictos y problemas es atendido en estos hospitales espirituales cuando yo hago el contacto con este psiquiatra él me explica varias cosas que le voy a hablar a ustedes número uno él me dijo lo siguiente lo primero que me dijo fue que para trabajar con estas comisiones espirituales usted tiene que creer en la existencia del mundo espiritual porque si usted no cree en el mundo espiritual es como poner una pared de bloques en su mente por lo tanto usted eso no va a ayudar a usted para tener contacto con los seres que están en el más allá o sea básicamente lo que me está hablando son de bloqueos subconscientes porque hay gente que le tiene terror a los espíritus o hablar del mundo espiritual y eso en muchos casos afecta de que pueda haber una comunicación con esa realidad entonces él me lo dijo claro si tú quieres trabajar con los seres espirituales que están en este mundo espiritual usted tiene que creer firmemente de que usted está interactuando con un mundo más allá de lo físico y me describió lo de la pared de cemento que hay mucha gente que no tiene contacto con el mundo espiritual porque ha establecido una pared de cemento a nivel subconsciente que no le permite conectarse con esos seres espirituales que viven en el más allá ok ahí aprendí mucho él me explica que cuando él estaba aquí en la tierra él practicaba la psiquiatría tradicional farmacológica de terapia y todas esas cosas en el mundo espiritual es otro mambo es otra realidad que en el mundo espiritual se trabaja con otro enfoque y se trabaja en la sanación de esos pensamientos que esas personas no pudieron liberar de su mente y entonces pasan por unos procesos de luz y purificación para poder depurar todos esos pensamientos negativos que ellos albergaban en su mente o sea que la medicina espiritual la que trabajaba este psiquiatra iba dirigida a depurar los pensamientos nocivos que los seres humanos a través de su vida habían este adelgado o habían este internalizado en su ser por lo cual le creó un montón de problemas cuando estaban en carne y hueso o sea entonces él me llevó a ese hospital y se le trabajaba a ellos una de las cosas que yo vi se le transmitía luz a través del ojo espiritual lo que le llaman el tercer ojo el entrecero los espiritistas caldecianos hablan de las escuelas espirituales pero a veces este yo me río porque ellos hablan de las escuelas espirituales como si fuera una escuelita de educación entonces de estas escuelas que llevan a los nenes para que aprendan no, no, no las escuelas espirituales son escuelas para sanación toda persona que en su vida material tuvo conflicto tuvo situaciones relaciones tóxicas con con él mismo con su familia con sus hermanos con otras personas que no pudieron superar en estas escuelas espirituales trabajan con eso porque recuérdese lo que yo he hablado en muchos videos la muerte no es borrón y cuenta nueva de lo que usted hizo en el plano material si usted era alcohólico en el plano material sigue siendo alcohólico en el mundo espiritual hasta que no radique ese hábito nocivo que usted trajo del mundo material o sea la muerte no te libera de de la realidad que tú estabas viviendo en el mundo material ni es una forma de liberación cuando usted deja el plano material usted va a otra realidad de vida porque el alma es inmortal y como el alma es una creación de Dios es el componente más importante de los seres humanos por ejemplo los tres componentes importantes en el ser humano aprendan paleros espiritistas gente que trabaja ciencias ocultas son tres elementos cuerpo físico espíritu el espíritu es donde está todos nuestros conocimientos y todo nuestro raciocinio todo lo que tiene que ver con intuición ahí está en la parte espiritual y está el alma que es la parte esencial de Dios que al nosotros ser criados por él ahí están todos los poderes espirituales que lamentablemente muchos seres humanos no lo han podido descubrir porque va a depender de las tradiciones espirituales que ellos se criaron la iglesia católica habla de los siete dones del espíritu santo pero la iglesia católica le interesa que usted reconozca esa realidad meramente como algo educativo pero que no lo trabaje o lo desarrolle este como él porque si tuvieras a ver analiza los dones del espíritu santo por ejemplo el don de la ciencia eso implica que usted como un ser espiritual usted va a desarrollar una facultad que usted podría tener conocimiento de cosas en el presente que están pasando como de cosas futuras o sea que hay unas facultades espirituales que el ser humano no ha descubierto que se alberga en el alma santa teresa de jesús lo tenía claro san juan de la cruz lo tenía claro san agustín de hipona lo tenía claro y san germain lo tenía claro y otros grandes personas que vinieron a este plano espiritual específicamente al mundo material y se dieron de cuenta que en su alma había unas facultades que cuando tú trabajas con ellos a través de la meditación por eso es que jesús dice y esta frase usted no va a ver ningún católico apostólico romano decir ni enfatizar mucho en este versículo que el reino de dios está dentro de nosotros o sea nuestra alma si nosotros trabajamos a través de una meditación y despertamos todas esas facultades espirituales nosotros podemos este abrir una puerta de posibilidades para para trabajar con nosotros mismos en nuestras situaciones que tenemos en este plano cuando trabajamos con el alma implica despertar esas facultades espirituales que están escondidas en nuestra alma y que tenemos que la palabra que muchos de los seres espirituales me han dicho es manifestar que esos esas facultades esos poderes espirituales salgan a la luz de muchas formas cuando el ser humano tiene la capacidad a través de conectarse con las energías de dios con la energía de los seres elevados eso es una forma de despertar una de esas facultades espirituales que nosotros tenemos pero como podemos trabajar con eso la herramienta esencial para descubrir lo que hay dentro de nosotros esos poderes espirituales que hay dentro de nosotros es a través de la meditación la meditación no es propiedad de la india no es propiedad de puerto rico no es propiedad de méxico no es propiedad de venezuela la meditación es desde que el ser humano se ha querido conectar con con la divinidad o con los poderes de la naturaleza como usted le quiera llamar ya el ser humano estaba estableciendo un proceso de comunicación a través del silencio y la reflexión de esa realidad que eso se le llama meditación la meditación ayuda a manifestar el alma a despertar esas facultades que nosotros tenemos específicamente la mediunidad la mediunidad es una una de esas facultades espirituales que nosotros tenemos que albergue a nuestra alma ok si nosotros no establecimos en nuestra vida un proceso de meditación para poder abrir esa facultad que todos los seres humanos tienen la capacidad de comunicarse con el mundo espiritual hay gente hay gente que sí hay gente que no y ya yo he hablado que hay gente que no puede comunicarse con seres espirituales porque tienen bloqueos internos le tienen miedo a los espíritus y a veces la persona no puede despertar esas facultades mediúnicas porque no ha entrado en una práctica constante de meditación entonces una persona que no tiene esa capacidad de meditar no se puede conectar con su enganga o con su fundamento esencial porque dentro de un fundamento o un enganga vive un espíritu materializado porque aquí en el mundo material se trabaja con dos tipos de espíritus el espíritu que está en el aire el espíritu que usualmente usted cuando va a a un espiritista usted ve una bóveda espiritual ahí se atienden los espíritus que a través de la bóveda espiritual que es el altar que se monta principalmente para comunicarse con su cuadra espiritual ok entonces ahí es que usted va a conocer a todos los seres que le acompañan eso y como usted va a conocer esos seres que le acompañan esos espíritus de su cuadra espiritual meditando constantemente en la bóveda si usted pretende que un espiritista o espiritero o un palero o un santero a través de una consulta espiritual le diga a los espíritus que usted tiene en su cuadra espiritual usted va a salir frustrado de ahí primero porque yo como mediunidad puedo atenderle a usted y puedo ver una serie de espíritus que están al lado suyo pero no puedo conocer todos los espíritus que están en su cuadra espiritual porque para usted conocer lo que hay ahí y muchas veces uno no los conoce en su totalidad porque es la realidad tiene que haber un proceso de meditación en la bóveda espiritual con una libreta unas oraciones por ejemplo oraciones celestas de alancartes y el evangelio según espiritismo y esas son las herramientas de trabajo cuando uno está trabajando en una bóveda espiritual entonces usted me dirá pero trata la misa de investigación espiritual lamentablemente pero tengo que decirlo la misa investigación espiritual nos puede ayudar a conocer parte de ese cuadro espiritual pero a veces en las misas espirituales no todos los seres de su cuadro espiritual se van a aparecer ahí para usted conocer la totalidad de los seres que le acompañan a usted en su cuadro espiritual usted tiene que trabajar en una bóveda espiritual meditando todos los días por lo menos mínimo media hora yo conozco gente que ha meditado más de una hora en su bóveda espiritual y tiene una libreta y apunta todo lo que ve todo lo que ve mi madrina me mandó a poner un envase de agua espiritual al lado por colocar una vela para desarrollar la visión espiritual entonces yo me sentaba fijamente al lado al lado izquierdo una vela blanca y al lado ese envase con agua espiritual y yo me quedaba mirando fijamente ese envase de agua espiritual y ahí yo veía seres que se acercaban a mi bóveda espiritual esa práctica yo la hacía en mis periodos de meditación en la bóveda y yo miraba y empezaba a ver entidades cuando yo empecé a consultar gente yo ponía la bóveda espiritual ponía perdón ponía ese envase de cristal con agua espiritual al lado de aquí estaba la vela aquí estaba el envase de cristal y al lado tenía el tarot y empezaba a tirar las cartas o si no tenía el tarot ninguno meramente tenía un lápiz un papel y lo que me decían los seres yo lo escribía entonces yo miraba hacia el envase de cristal con agua espiritual porque hay distintas aguas que se echan ahí mi madre me enseñó a a trabajar con distintas aguas espirituales entonces este esa agua pues le daba un color a ese envase de cristal y eso y yo lo que hacía era mirar y empezaban a aparecerse rostros que los otros días una vez me habló de esa experiencia cuando yo dije si tú estás en ese nivel pues ya poco a poco estás viendo a los seres que se acercan a tu huevo de espiritual y muchos de ellos son de tu cuadro espiritual esas son las formas que uno empieza a conocer los seres que están al lado de suyo pero tengo que hablar algo para que ustedes lo tengan claro que que está pasando con las misas espirituales las misas espirituales se están utilizando para muchas veces no te hablan injusticia en verdad te están metiendo paquetes viene la persona pasa muertos de embuste y dice no porque en tu cuadro espiritual hay una madama ahí este este yo veo a sarabanda yo veo a citerrayo yo veo coja eso con pinza si usted ve un espíritu que camine en sarabanda eso no es así pero este que sarabanda usted nunca va a ver a sarabanda usted va a ver espíritus que caminan en sarabanda usted va a ver espíritus que caminan en siete rayos y estos espíritus que caminan en sarabanda están identificados con la energía que representa sarabanda los espíritus que caminan con siete rayos representa la energía que representa siete rayos que tiene que ver con las energías atmosféricas igual que en centeyendo cuando hablamos de los famosos empungos que hay tatas que se ponen a hablar que si padres empungos no existe no existen padres empungos lo que existe es ensambio ensambio es el padre de todos nosotros en esta práctica espiritual es el único empungo lo demás son manifestaciones de ensambio cholenguengue es una manifestación de las fuerzas que tiene este sambio empungo y recuérdense que no podemos dejar fuera a malongo porque no existiría las 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 fuerzas de chola de siete rayos de de centeyendo aquí si no estuviera presente la fuerza criadora cósmica de malongo y ya yo he hablado aquí y no voy a entrar profundo en el tema porque ya yo he hablado a la saciedad una cosa es practicar el palo con las fuerzas de la naturaleza y otra cosa es practicar el palo conectándose con las energías cósmicas cósmicas y ahí hay una diferencia diametral señores por qué por qué mayor cree que la fuerza de la naturaleza vinieron de la nada y las fuerzas de la naturaleza no vinieron de la nada vinieron de malongo que es la fuerza cósmica creativa que es es ese intermedio que hay que insambio utiliza malongo para crear el mundo y ahí es que se da el proceso entonces cuando tú ves palero que si yo me conecto con las fuerzas de la naturaleza y excluye las fuerzas cósmicas pues tú sabes que eso es un palo limitado es un palo limitado porque no reconoce la fuerza mayor de esta religión que es malongo esa es la realidad pero muchos tratas desconocen esto porque no conocen la cosmología congo siete rayos cobayende sarabanda este centeyendo aquí esos son realidades energéticas y y y y y estos estas estas realidades energéticas están comprendidas en los cuatro elementos aire fuego agua y tierra entonces cuando usted ve personas por ahí tirando seis chamalongos nueve chamalongos usted sabe que la persona desconoce totalmente este la cosmología congo en mi práctica espiritual ningún tatanquis y malongo ni una yaya puede tirar este más de cuatro chamalongos y eso tiene una razón de ser porque son cuatro chamalongos representan las cuatro fuerzas de la naturaleza y representa las cuatro fuerzas espirituales que en otros videos yo he hablado que tiene que ver con la cosmología congo el palo trabaja con las cuatro fuerzas de la naturaleza o los cuatro elementos de la naturaleza aire fuego agua tierra por eso es que se utilizan cuatro chamalongos ni más ni menos el que te usa te usa seis el que te usa nueve está perdido en la luna de valencia no tiene conocimiento de la cosmología congo tiene que ser cuatro chamalongos ni más ni menos un oráculo de un tatu en quisima longo se trabaja con cuatro el que trabaja más de eso está más perdido que el que está perdido perdido y desconoce lo que es la cosmología congo ahí yo sé que el tipo no sabe nada entonces los chamalongos cuando uno los tira las posiciones de los chamalongos como caen los chamalongos te dicen mucho de la realidad espiritual de esa persona que está pasando en su vida todas esas cosas no se aprende de la noche a la mañana en nuestra rama nosotros tenemos una tabla que se establece con una patipemba y con unas cosas donde como caen los chamalongos ahí se le dice a la persona lo que hay y cuando salen las cosas a otra cosa eso es estar tirando chamalongos oh yo no soy palero pero compré unos chamalongos y los voy a tirar para que me conteste que este para que me contesten los espíritus eso es no cuenta los chamalongos tienen sentido los chamalongos tienen una razón de ser cuando esos chamalongos están conectados al espíritu de una prenda o de un caldero espiritual que viva un espíritu esos chamalongos tienen que reconocer los envueltos que viven en ese fundamento o sea que usted no puede usar los chamalongos si no está envuelto o una espiritualidad o un muerto que que sea el que te conteste a ti las preguntas que tú estás haciendo o sea que tiene que haber un pasto con un muerto y entre ese pasto del muerto también está que reconoce los chamalongos que usted pone encima del fundamento y él valida eso entonces cuando usted quiere hacer una pregunta el muerto es el que a través de la tirada del chamalongo es el que le contesta eso de coger los chamalongos ah porque los chamalongos es otra cosa usted no puede coger unos chamalongos que los compró una botana y que empezara a tirar los chamalongos si no está envuelto un pasto con un muerto porque realmente la razón de ser de la tirada del chamalongo es que contesta el muerto no es un oráculo como el tarot o como las runas eso no los chamalongos no es ese tipo de oráculo obligado un chamalongo tiene que haber un pasto con un muerto que es el muerto que te contesta señores las preguntas que tú haces porque tú tienes un pasto con el muerto esos chamalongos están reconocidos por el muerto del fundamento y eres contestado así que eso de que yo estoy viendo gente que no tiene iniciada en el paro que cogen y empiezan a hacer consultas con chamalongos eso no cuenta usted tiene que tener un pasto con un muerto eso es así después de haber hablado acerca de los chamalongos pues voy a hablar de las comisiones volver a a volver a a hacer más aclaraciones sobre las comisiones espirituales hay cientos sino miles de comisiones espirituales en el espiritismo la gente la gente reconoce que solamente hay comisiones congo negra que hay comisiones india que hay comisiones de gitana que hay comisiones de árabe usted se va al espiritismo de maria leonza 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 la corte vikinga las tres potencias espirituales maria leonza el negro felipe y el indio en el espiritismo de maria leonza estará la comisión malandra está la comisión calé y hay un montón de comisiones ok acá hablando general hay muchas comisiones espirituales y esas comisiones están dedicadas a trabajar con ciertas cosas por ejemplo yo me conecté con una comisión que trabajaba con lo espiritual que era básicamente espíritus que te ayudaban en tu desarrollo espiritual porque si la gente cree que el alto astral no se preocupa por la situación que pasa en este plano material usted está equivocado porque esa gente está bien activa aquí en este plano material hay una cosa que los espiritistas paleros no hablan en el mundo espiritual alto astral vienen espíritus con que tienen estas especialidades número uno instructor espiritual que yo conocí maestro espiritual y doctor espiritual cada espíritu de estos trabaja ciertas cosas un instructor espiritual te lleva en los primeros pasos en el desarrollo de tu trascendencia espiritual o tu evolución espiritual es un espíritu que viene para empezar a trabajar con tus defectos que no te permiten conectarte al alto astral entonces esos espíritus empiezan a decirte a instruirte estás haciendo esto mal estás haciendo este este trabaja básicamente señalándote los apegos las malas costumbres que usted tiene que no te ayudan a crecer espiritualmente esos son los instructores espirituales y puede ser persona por ejemplo una persona que trabajó muchos años en un centro espiritista y que esa persona cuando dio el cambio espiritual pues está en un nivel alto en el astral él viene se acerca a ti y te empieza a dar una serie de instrucciones por eso se le llama instructor espiritual entonces viene este espíritu que es un maestro espiritual el maestro espiritual te enseña a que tú reconozcas las leyes del mundo espiritual y cómo y cómo tú debes interactuar con esas leyes para que tú te puedas desarrollar o elevar tu espíritu a otro nivel más alto por ejemplo la mayoría de los de los espiritistas y paleros no entienden las leyes espirituales que rigen en este mundo por ejemplo la ley de la causa y el efecto la ley de la polaridad por ejemplo no puede haber nacimientos de niños si no hay una polaridad positiva y negativa incluso este mundo todo lo creado en este mundo tiene esas dos polaridades positivos y negativas o sea nada puede estar existente en este mundo si no tiene esas dos polaridades entonces causa y efecto si usted hace una acción tiene unas consecuencias no como aquel Tata que dice que usted puede hacer mal y que no tiene consecuencias el que le dice eso no conoce las leyes espirituales es un analfabeta en el mundo espiritual toda acción que usted haga en el plano material tiene repercusiones en su espíritu la ley del karma existe podrán dar 20 argumentos podrán negar esta realidad pero existe la ley de la retribución espiritual existe y yo la he visto en mi vida personal lo vi con una dama que me perjudicó a mi en mi camino espiritual yo estaba en un sendero espiritual y ella se prestó para sacarme del camino espiritual cuando vi recuerden cuando usted está en un camino espiritual y una serie de espíritus que te llevaron ahí porque hay una misión o hay un propósito en el alto astral para que usted esté ahí cuando viene una persona y trata de obstaculizar su desarrollo espiritual que no es por capricho mío sino porque esos seres me están ayudando para que yo pueda seguir avanzando en el mundo espiritual eso tiene consecuencias y que pasa se la pueden cobrar de muchas formas se la pueden cobrar con el fallecimiento de un familiar se la pueden cobrar la ley del karma te la cobran con lo que más con lo que más te duele a ti así que si usted ha dejado ese que dice que usted puede hacer mal y que eso no tiene consecuencias cuidado porque le puede explotar en la cara lo que usted haga contra otra persona si usted le hace daño a una persona le hace una brujería por puro capricho para hacerle daño a esa persona sin que esa persona no le ha hecho absolutamente nada usted se está echando un karma que en algún momento se lo van a cobrar se lo pueden cobrar hasta por su propia vida señores no juegue con esto recuérdese que está la ley del karma y basado en el balance kármico que usted tenga en este plano material usted va a poder elevarse a planos elevados personas que no han podido eliminar los apegos materiales hacia personas o cosas lamentablemente no puede evolucionar o subir a planos elevados cuando esa persona del cambio si tiene una asistencia de espíritu pues obviamente va a terminar en una escuela espiritual donde le van a enseñar la importancia de desapegarse de las cosas materiales porque cuando tú vas a subir eso es importante lo voy a hablar ahora cuando usted quiere subir a planos del alto astral usted no puede ir con la con la energía densa de este plano material del plano material no puede ir con esa energía a esos planos elevados porque energía densa de este plano material son vibraciones bajas y mientras más usted se limpie de esa energía su nivel vibratorio va a subir de tal forma que usted va a poder subir a otros planos elevados un 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 ejado mío y un suscriptor me preguntaron esto este porque uno no puede subir a planos elevados en el astral que quería saber específicamente porque la razón es que si usted tiene un nivel vibratorio bajo no puede subir a niveles a planos espirituales altos porque este su nivel vibratorio no no le permite pasar a otros niveles usted se queda estancado en el nivel donde está entonces como yo puedo subir esa fue la pregunta que me hizo el alejado como yo puedo subir mi nivel vibratorio número uno la persona tiene que cultivar una vida este de armónica o una vida en armonía por lo tanto es una persona que pueda trabajar sus situaciones de la vida diaria con mayor calma con mayor tranquilidad con desapego de cualquier cosa espiritual espiritual o material que surja que la persona tenga la capacidad de este de estar en calma estar en paz en tranquilidad a pesar de cualquier circunstancia que se le aparezca en su vida y solamente eso se puede lograr a través de la meditación porque la meditación ayuda a calmar la mente a calmar el cuerpo y cuando uno medita uno sube el nivel vibratorio energético entonces el bajo astral y lo que hacen toda esta gente que de la música que tú estás escuchando ahora la música esta urbana el énfasis de esa gente es que tú te apegas al cuerpo que empiezas a usar alcohol que empiezas a usar droga que tengas una práctica sexual desenfrenada y que no entres en un proceso de búsqueda interior y específicamente practicar diariamente la meditación que tú no busques lo espiritual dentro de ti y por ahí es que va esa música urbana es para que usted se envuelva más en sus apetencias carnales en su cuerpo en el alcohol en el tabaco y un montón de cosas por ahí para que usted no eleve su espíritu a otros planos espirituales o que usted no se conecte con seres espirituales que le pueden ayudar en su desarrollo o sea es este el propósito de ello es que tú no medites que tú no tengas búsqueda interior ni nada por el estilo o sea que tú que tú todo tu atención es hacia afuera y no hacia evitar de que tú te enfoques hacia hacia tu interior eso es lo que hacen los componentes de música urbana todo el tiempo y entonces entonces usted ve a estos influencers que ellos se reúnen en un séquito y ellos se creen que se comen los peces crudos como dicen en el barrio y son gente que no que primero son ignorantes en el mundo espiritual ellos no ellos no saben que ellos son que ellos lo están manipulando a ellos entonces ellos se creen que ellos son los que tienen la verdad cogida por la mano y ellos no saben que los espíritus del bajo astral lo están utilizando a ellos como le desguste y gana ¿entienden? entonces la gente valida lo que esas personas dicen cuando esas personas no saben que son instrumentos que los espíritus del bajo astral lo están utilizando como yo les dé la gana sin mencionar a nadie pero usted lo puede ver entonces se ponen a hablar de temas espirituales que ellos no saben un pepino angolo de nada ¿entienden? y entonces trae gente escéptica que no creen ni en la luz eléctrica porque recuerden hay conferenciantes de esto que el ser escéptico y poner en duda todo eso es como para llamar la atención para tener más séquitos en las redes entonces ese es el tipo de personaje que ellos le dan pauta para que sepa que el tipo el tipo no cree ni en la luz eléctrica pero el tipo es más creyente que tú y yo mira yo conozco uno de ellos muchachos no cree ni en la luz eléctrica ni cree que el sol sale todos los días a decirlo así pero el tipo es un creyente él cree en el mundo espiritual pero para gradas eso es lo que él predica para llamar la atención ¿entienden? entonces uno lo sabe hay gente que dice se presentan como los escépticos como los ateos como los que no creen nada de lo espiritual y la realidad es que ellos creen más que tú y yo lo que pasa es que eso es parte del circo que ellos están y el payaso tiene que seguir haciendo reír a la gente aunque en su interior lo que lleva es una angustia y un sufrimiento eso es así entonces en el mundo espiritual si usted no tiene un nivel vibratorio alto no va a poder subir a planos elevados y entonces ¿qué pasa? en la India se habla que usted no puede llegar a un samadhi o a una comunión total con Dios si usted tiene apegos a personas o a cosas materiales hay que eliminar ah y apegos a ideas también porque la gente cree que los apegos son a cosas materiales apegos a mis ideas cuando yo me apego a ideas que son absurdas ridículas y todavía yo quiero mantener ese pensamiento a pesar que ese pensamiento tiene una serie de contradicciones pero yo tengo una forma de ver el mundo y no estoy dispuesto a revisar lo que yo pienso y usted ve personas que tienen unas ideas ya preconcebidas que no las quiere revisar y ya aparte que eso es la verdad él tiene el caliz sagrado de la sabiduría eso es así entonces volviendo a las comisiones espirituales las comisiones espirituales hay espíritus que te ayudan en los aspectos del intelectual todos los progresos tecnológicos todos los progresos en la política en todos los campos del conocimiento en esta tierra los espíritus han estado presentes en sus procesos y con sus aportaciones con lo que le llaman la musa con la intuición los espíritus aportan yo tenía un amigo mío que se conectaba con un espíritu y ese espíritu le ayudaba a desarrollar sus poemas él buscaba un vínculo con la naturaleza un vínculo él se iba en la cascada se iba debajo de un árbol en un monte con una libreta y se conectaba con ese ser espiritual que le dictaba las poesías que él escribía posteriormente en sus libros igual que los cuentos también o las novelas hay novelas y cuentos que no fue porque el tipo se sentó a escribirlas sino un ser espiritual a través de una intuición a través de un acercamiento que hizo ese espíritu le le infundió una serie de ideas para desarrollar una obra literaria la intervención del mundo espiritual es constante y hay espíritus que aportan al desarrollo de la literatura como también hay espíritus del bajo astral que promueven a personas que escriban obras que lo que van es para 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 fomentar la maldad para fomentar lo negativo en los seres humanos entonces usted va y va por ejemplo a buscar la literatura por ejemplo los mangas los famosos mangas japoneses cuando tú te pones a ver algún manga japonés tú te das de cuenta que hay influencias este del bajo astral hay porque hay escritores de del del mundo espiritual que cultivan la literatura oscura como hay algunos que que promueven la literatura de luz como hay como existe la noche existe el día eso es así entonces hay comisiones espirituales que ayudan a la creación literaria y también hay comisiones que trabajan con lo negativo porque eso es otro detalle que no lo había traído a corazón pero hay hay gente que se conecta con comisiones de espíritu del bajo astral que es lo contrario a lo que hacen las comisiones de luz hay comisiones de luz y hay comisiones de oscuridad sencillo entonces los descubrimientos en la ciencia el desarrollo de nueva tecnología eso no viene del aire eso no viene de la manga production eso viene de la intuición y del asesoramiento de espíritus que están haciendo una labor para ayudar a esta humanidad a desarrollarse en todo lo que es tecnología y estos seres se acercan a los científicos a la gente que trabaja con estas cosas y le dan esa intuición ese conocimiento para que posteriormente ellos terminen desarrollando la aportación que estos espíritus les subieron a través de ese contacto espiritual que tuvieron con ellos a mí yo tuve la experiencia desde cuando empecé a trabajar en mi desarrollo de la media unidad que empezaron a acercarse espíritus y yo escribía todo lo que me decían todo lo que ellos me decían yo lo escribía y muchos de esos conocimientos que ellos me dieron en algún momento me ayudaron significativamente en mi vida material y espiritual también entonces Tata pero explíqueme algo ¿cómo yo me puedo conectar con las comisiones espirituales? primero usted tiene que saber qué comisión espiritual es la que usted se quiere conectar primero por ejemplo a mí yo me conectaba con las comisiones de los instructores espirituales los maestros espirituales y los doctores espirituales ya los doctores espirituales hacen unas aportaciones mucho más profundas del desarrollo espiritual estas categorías que yo mencioné trabajan conectadas con el alto astral entonces Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz San Germain esos son básicamente doctores espirituales y cuando tú estudias la historia de ellos ellos conocían otras espiritualidades que no era la católica católica romana y uno puede llegar a esa conclusión por sus obras porque ellos traen cosas que tú sabes por ejemplo San Juan de la Cruz tuvo una gran influencia del misticismo musulmán y tú lo ves en las obras y los mismos carmelistas descalzos lo reconocen en muchas conferencias que ellos han dado entonces en el mundo espiritual hay asistencia del alto astral no crea que el alto astral se olvidó del plano material el alto astral sigue trabajando porque hay una lucha de fuerzas espirituales que nosotros la estamos viendo diariamente las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad entonces cuando la película Star Wars de Josh Lucas yo me río de mis hermanos porque es que una cosa no están viendo más allá del horizonte Star Wars no es meramente una película y mi sobrino hace unas deducciones de esa película pero ellos no saben ni lo que están hablando ahí Josh Lucas lo que recreó en esa película es una Gnosis está diciendo en el mundo con la estrella de la muerte es una de las creencias que tienen los del movimiento gnóstico la lucha de Darth Vader y Amkenobi y todas estas cosas es un mago negro y un mago negro y un mago de luz eso es todo eso son parte de los conocimientos de la Gnosis que es un movimiento esotérico espiritual que todavía está vigente y hay muchas escuelas en el mundo en Puerto Rico hay escuelas gnósticas entonces Star Wars es un compendio de los conocimientos gnósticos y eso no lo ve ni mi sobrino ni mi hermano ni nadie ellos se envuelven en la trama que hizo George Lucas pero ellos no ven que George Lucas le está dando Gnosis a ellos le está dando conocimiento a ellos de lo que es el mundo espiritual de la Gnosis señores entonces usted está viendo películas y usted no va más allá de lo que está viendo en la película que lo están a veces hasta doctrinando y usted no se da de cuenta que le están enseñando un conocimiento esotérico y usted ni se da de cuenta que usted tiene que lo que lo están adoctrinando entonces las comisiones espirituales usted las va a ver más presentes cuando usted empiece a trabajar cuando usted haga la transición de bóveda espiritual a un altar espiritual ya un altar espiritual usted representa los espíritus que usted a través de esa experiencia que tuvo la bóveda espiritual que los espíritus que usted identificó que entiende que son de su cuadro espiritual usted los representa en muerta y ahí usted va a representar como dice yo las comisiones espirituales que me ayudan la comisión india la comisión negra pero también puede representar espíritus que se presentaron a usted a través de la meditación en la bóveda espiritual los representa a través de una figura una imagen una foto pero que está pasando porque todos ustedes me dicen pero pero tata yo quisiera hacer una misa investigación espiritual lamentablemente a mí me han preguntado tú recomiendas a alguien para que me haga una misa espiritual yo no recomiendo a nadie porque ahora te hacen una misa espiritual te inventan una historia para rayarte o hacerte el santo o sea tú no puedes encontrar un espíritu que en justicia en verdad te diga esto es lo que yo veo y que no esté detrás una intención de inventar una historia no porque aquí yo veo que el muerto te dice que tienes que rayarte y lo que ahí enseguida viene con el cuento de rayarte o hacerte el santo otra cosa no todo el mundo no todo el mundo tiene que rayarse y no todo el mundo tiene que ser santo y otra cosa fundamental eso aplica en santería y padería no todo el mundo puede llegar a santero mayor ni todo el mundo puede llegar a totenquísima longora eso son eso son vocaciones espirituales para usar la palabra que la iglesia católica lo utiliza pero también aquí se puede vocaciones espirituales usted tiene que tener vocación tiene que tener este deseo de llegar a iniciaciones mayores en estas religiones eso es porque tú caíste ahí a su altiverdad no usted tiene que tener el interés usted tiene que tener este la validación de su cuadro espiritual para entrar a un camino espiritual eso no es porque yo quiero entrar en esta rama para que una persona pueda entrar a esta rama tiene que el muerto del fundamento es decir esta persona puede entrar o esta persona no puede entrar o esta persona requiere más tiempo como ha pasado hay gente que ha pedido entrar a esta rama y el muerto le ha dicho que tiene que tomar más tiempo que no está preparado pero las misas espirituales ahora que tú estás viendo es para tumbarte una coronación de santos o rayarte y cobrarte miles de dólares entonces pero yo no encuentro tan siquiera un espiritista serio que me pueda hacer una misa espiritual primer consejo y para que usted vaya bien dirigido en estas cosas número uno no haga misas espirituales con alguien que sea santero y palero a la vez de entrada descartalo porque si no o te quiere vender el rayamiento o te quiere vender el santo no cuenta como dicen por no hagas nada con esa persona para nada entiende esa persona o te va a tirar al rayamiento o hacerte el santo y si te tira a hacer el santo tú sabes que tienes que conseguir 15 mil o 20 mil dólares porque por ahí es que va eso y depende de lo richa que te quieras hacer porque si es changó he escuchado que hasta 30 mil dólares para hacerte changó en los Estados Unidos imagínate la santería se ha convertido en una religión de lujo igual que el palo lamentablemente es así y verá santero justificándose que que hay que 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 el santero tiene que cobrar 20 cosas siempre va a haber unos argumentos de eso porque ellos viven de la religión una cosa es trabajar la religión en justicia en verdad pedir los derechos al muerto y tú trabajar como cualquier yo trabajo señores yo no vivo de la religión lo lo si hay algo que hay que darle al muerto se hace como parte de 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 lo que el muerto establece pero uno no uno no debe vivir de 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 la religión pero los los santeros yo he oído santeros que si entonces yo tengo que vivir de la religión babalado yo tengo que vivir de la religión porque estoy dedicado 100% a la religión y necesito comer yo puedo entender eso entiende porque si estás dedicado 100% a eso y eres bueno en lo que haces y de corazón quieres ayudar a la gente obviamente trabajando pues no vas a tener los alcances entonces yo puedo entender eso pero hay gente que ha montado un negocio de esto entonces yo no me atrevo una hija no me pregunta ¿quién me puede hacer una misa espiritual? yo ni me atrevo a decirle un nombre porque vienen en esa misa espiritual le sueltan desde que se tiene que rayar y eso es miles de dólares o si no que te tienes que hacer el salto entonces tú no encuentras un espiritista que en justicia en verdad le haga una misa de investigación espiritual diciendo la verdad por lo tanto si usted quiere hacerse una misa de investigación espiritual no busque una persona que sea que sea simultáneamente espiritista palero y santero no vaya con esa persona vaya con un una persona que trabaje el espiritismo eso es mi recomendación vaya con una persona que practica el espiritismo ok en el palo otra forma de ir y también hay que tener cuidado también porque usted se puede meter a un monanzofacenda este se supone si hay un muerto bacheche bien fundamentado y usted va al frente de la prenda o cerca de la prenda le pueden decir si usted tiene camino en el palo o no tiene eso de que los babalows te digan a ti que tú tienes camino al palo o un santero mayor que tú tienes camino al palo eso es interferencia en el camino del palo el santero para sus cosas y el palero para otras y los babalows y los santeros pueden ver por sus facultades mediúnicas que han visto entidades o seres que caminan con el palo eso es otra cosa pero realmente si usted quiere una contestación si usted tiene que caminar en el palo la tiene que contestar un muerto de fundamento de una prenda punto estamos claros entonces volvemos a las comisiones espirituales las comisiones espirituales en el espiritismo va a depender de los espíritus que quiere invocar el espiritista o con los que él quiere trabajar si su altar espiritual está dedicado a la sanación pues obviamente él tiene que conectarse con espíritus que trabajen con la área de la sanación o de la medicina espiritual si el espiritista quiere trabajar problemas de justicia tiene que conectarse con una comisión de abogados porque hay una comisión yo tuve conocí espíritus que eran abogados en su vida material y siguen siendo abogados en el mundo espiritual y he visto espíritus que dan asesoramiento legal desde 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 el astral porque ellos fueron abogados o sea si usted quiere trabajar ayudar a una persona en un asunto legal como espiritista usted tiene que conectarse con un espíritu de un abogado con un jurista y ese espíritu de un abogado puede ayudar a la persona o sea el espiritista que trabaja con las comisiones esas comisiones para trabajar con asuntos específicos de la persona y para eso está por ejemplo la persona tiene un problema de salud hay gente que se conecta con el doctor Gregorio Hernández pero hay una cantidad de médicos que no son tan famosos como Gregorio Hernández en el mundo espiritual que están dispuestos a ayudarte ¿entiendes? entonces hay comisiones de médicos hay comisiones de enfermeras hay comisiones de todo en el mundo le estoy hablando que en el mundo espiritual hay millones de espíritus y va a depender hacia que dirección si usted quiere trabajar lo general tiene que tener espíritu comisiones que trabajen con aspectos de justicia o asuntos judiciales que trabaje con medicinas que trabaje con lo espiritual que trabaje con asuntos de índole económica tú necesitas a veces tú tienes una situación tú eres una persona que tienes un negocio entonces tú necesitas la ayuda espiritual de alguien que en su vida material fue una persona que trabajó en gerencia que trabajó en asuntos económicos pues usted trata de invocar un espíritu que tenga conocimientos en asuntos económicos o de negocio y es el que le puede ayudar yo conozco gente que ha montado negocios prósperos porque han establecido una conexión con un espíritu que en su vida material trabajó en asuntos de negocio y le ha ido súper bien o sea que no crea que solamente lo que existe son las comisiones congo la comisión india la comisión de gitana la comisión de árabe quítese eso de la mente porque eso no son las comisiones que existen existen comisiones que trabajan distintos aspectos de la vida del ser humano esas comisiones están ahí como parte del apoyo espiritual a las personas que viven en el mundo material entonces voy a ir al palo en el palo yo me conecto con todo tipo de espíritus y hay comisiones espirituales en el palo pero depende del que espíritus él va a conectarse o comunicarse para trabajar ciertos asuntos entonces la gente cree que las comisiones solamente es en dundo y en doki otro disparate las comisiones no son en dundo y en doki básicamente en dundo son espíritus de luz y en doki son espíritus de oscuridad pero estamos hablando de espíritus que ayudan a las personas que están en este plano material y esos espíritus yo los llamo yo puedo tener invocar conectarme con un espíritu de una enfermera y esa enfermera me puede dar una atención yo me puedo conectar con un espíritu que en su vida material fue un médico quiroprástico o un cardiólogo lo que sea que cualquier médico que tenía algún tipo de especialidad entonces yo tengo una situación de salud yo le pido la asistencia a ese espíritu que me ayude porque tengo tal problema de salud y invoco a la comisión de los médicos y de ahí de esa comisión de los médicos va a venir un médico que me va a ayudar o un médico o un espíritu que es un psiquiatra como yo he tenido mucha interacción muchas de las cosas de salud mental y todo esto cuando yo no ni pensaba trabajar en ese tipo de realidad de conducta humana estos espíritus empezaron a a instruirme sobre estas cosas lo que le quiero explicar es de acuerdo a lo que usted se va a dedicar como persona que quiera ayudar a los demás son los espíritus que usted tiene que contactar y que comisiones espirituales hay muchas y espíritus millones de espíritus por lo tanto en el palo la va a depender del tipo de espíritu que tú te contactes o de las comisiones que tú hagas algún tipo de conexión la mayoría de los tatanquísima longa lo que se comunican es con comisiones malandras con comisiones de gente que se pasan haciendo mal es una forma poco productiva de practicar el palo yo me trato de comunicar con gente que puede aportar positivamente a mi vida yo me comunico con un espíritu que tenga conocimiento de alguna temática que me pueda ayudar a mí y entonces pues es el que me interesa porque es el que me puede ayudar ¿entiendes? entonces la mayoría de los tatanquísima longos se conectan con los peores espíritus no pueden ser agentes de cambio de ayuda a las personas porque se conectan con los peores espíritus entonces no pueden ayudar a las personas esa es la realidad entonces que yo le digo a mis a mis iniciados en la regla de chamalonga no estén invocando espíritus malandros enfócate en esos espíritus que tienen cierta evolución espiritual que pueden aportar significativamente a tu vida que te pueden ayudar a buscar los cambios el palo trabaja con las fuerzas de este mundo material y con las fuerzas tanto de los o sea trabaja con las fuerzas de los cuatro elementos de naturaleza aire fuego agua tierra y el trabajo de ese de esas corrientes hay espíritus que saben cómo trabajar de acuerdo a esos cuatro elementos de naturaleza tienen el conocimiento el peritaje para eso entonces contacte espíritus que puedan aportar significativamente a su vida no es conectarse con malandros con espíritus que murieron de forma trágica por estar haciendo cosas delictivas eso no eso es lo que tú estás viendo la mayoría de los paleros que hay por ahí eso se conecta como dicen con las ahorrias no tienes que conectarte con con seres que puedan aportar significativamente a tu conocimiento y para que tú puedas hacer puedas lograr mejorar muchas cosas pero a la gente le gusta la realidad es que buscan los peores asesores a nivel espiritual y otra cosa y otra cosa un suscriptor me pidió que ayude a hablar hay gente de la farándula artistas y personas que están en posiciones de poder que entran a la santería entran al palo pero voy a enfatizar en el palo el que entra al palo y el que quiere progresar en el palo tiene que darle tiempo de calidad al espíritu que usted pasto ¿qué quiero decir yo con esto? la gente monta un fundamento un caldero espiritual hace un pasto con un muerto y no le dedica el tiempo ni tan siquiera cuando usted monta un muerto en un fundamento usted tiene que empezar un proceso de diálogo con ese muerto establecer una empatía con ese muerto establecer una conexión con ese espíritu y eso no es 10 minutos 25 minutos ni 30 minutos horas yo me siento con mi muerto y le hablo y le digo mira me pasa esto y es cierto ayúdame cuando yo me siento con Cholita yo le digo a Cholita lo que yo lo que yo necesito que ella me ayude tú entras en una comunicación con las muñecas que yo tengo aquí yo entro en una comunicación con ella hablo con ella le digo lo que me está pasando algunas de ellas las utilizo para trabajar mis cosas ¿entiendes? tú tienes que establecer una comunicación constante con tus espíritus tú no puedes practicar esta 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 religión si usted no tiene un diálogo directo y sincero y profundo con su prenda si usted no hace eso no va a ningún lado y la gente quiere la gente no entiende que mientras mejor tu comunicación con tu espíritu fundamentado con el espíritu que tú pastaste vas a ver cosas significativas en tu vida porque ese muerto va a sacar la cara por ti y tú vas a ver unos logros específicos en tu vida porque ese muerto está trabajando contigo y tú tienes una excelente comunicación con tu muerto pero eso no se hace de la noche a la mañana eso requiere tiempo de calidad a tu prenda que mucha gente que tiene sus prendas no las atiende de forma adecuada ni le dan su derecho ni le dan sus ofrendas o sea básicamente tienen esa prenda olvidada en la en una esquina de su casa señores otra cosa que voy a hablar que lo voy a decir tanto a sus cristianos directores como a a los que están en los procesos de iniciación en la rama número uno si usted no es si usted no es yaya en kisi o tata en kisi usted no puede fundamentar con los collares de bandera está viendo una modalidad que hasta espiritista yo estoy viendo que cogen este fluidiza o energiza un collar de bandera no cuenta los collares de bandera se fundamentan en una enganga señores eso es así si usted y vuelvo y le explico porque a veces se enredan hasta los 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 se enredan claro si usted tiene si usted tiene un caldero espiritual y usted tiene un collar de bandera y usted lo pone encima de ese caldero espiritual ese muerto solamente va a energizar o fluidizar o fundamental porque los collares de bandera no tienen sentido si el muerto no lo fundamenta no es el tata que lo fundamenta el tata lo que hace es limpiar el collar 20 cosas pero la la energía la esencia de ese collar de bandera se la da el muerto si usted tiene un caldero espiritual y usted pone su collar de bandera ahí ese muerto lo va a fundamentar pero usted no puede coger un collar de bandera fundamentarlo en un caldero espiritual para dárselo a otras personas eso no cuenta y el ahijado que haga eso está fuera de lugar eso no cuenta el collar de bandera solamente un caldero en un caldero espiritual puede ser fundamental y energizado solamente a quien atiende al muerto que vive ahí si usted viene y coge el collar 5 o 6 collares bandera y los pone en su caldero espiritual para dárselo a terceras personas eso no cuenta eso no camina el muerto solamente tiene un compromiso con usted y él y si usted pone un collar o pone algo para que el muerto lo energice es a usted no es a más nadie y usted está viendo por ahí gente collares de bandera el único que puede entregar un collar de bandera a terceras personas es un tatanquísima o una o una o una llaga nada collares que se se fundamentan en una enganga porque esos collares tienen que dormir en el enganga para elegirse para que el muerto le dé la fuerza que necesitan esos collares el padero lo que hace es prepararlo y todo para que siempre la acción del muerto es lo más importante y tú estás viendo barbaridades o sea ningún ninguna persona en un calder espiritual puede poner a coger sombras collares de bandera para dárselo a una persona a una tercera persona porque eso no cuenta eso no es así igual un calder espiritual no puede darle macutus no le puede dar piedras o cosas a personas cualquier cosa que vaya a ser un dejado tiene que consultarlo consultarlo o usted puede darle conocimiento una persona viene con una persona que tiene un calder espiritual y viene una persona que tiene un problema que tiene una situación usted con su conocimiento le puede decir mira date un baño haz esto haz lo otro pero fundamentar cosas y un calder espiritual y darse a las personas cuidado el calder espiritual tiene unas limitaciones esto usted tenga lo bien claro pues también las prácticas también usted coge un caldero espiritual y mete el ex de santería no cuenta usted mete el ex de santería en una enganga no cuenta los los eleques de santería el collar de bandera es el collar oficial en el palo si usted ve que usted está en un monanzo y le dan eleques de santería es una casa de palo cruzado no cuenta pero si usted se lo da un santero le da los eleques como parte de los rituales para entrar al proceso de hacerse santo eso es santo y bueno eso lo hacen los santeros pero un palero que venga y ponga con el sombra unos eleques de santería no cuenta eso no camina eso no eso no va ahí en un enganga usualmente un tata puede dar un collar puede hacer un collar de muerto que no es un collar de bandera un collar con una protección eso lo hace el tatanquisi o la ayayanquisi yo explico esto para que usted lo tenga claro un calder espiritual tiene limitaciones un calder espiritual es para el uso personal quina tiende esa prenda usted puede poner un collar de bandera en un caldero espiritual o un collar de bandera especialmente en esta rama y el muerto de ese fundamento lo va a fundamentar en el pisar pero ese collar es para uso personal suyo ahí eso no es una eso no es una máquina de hacer collares de bandera y entonces en nuestra rama hay cosas que se permiten hacer en el caldero espiritual pero ya ustedes ven que son cosas lindas igual los chamalongos no se puede usar chamalongos si eso no está conectado a un muerto de fundamento si usted no tiene muerto de fundamento usted no puede usar chamalongos señores para usar chamalongos esos pedazos de coco tienen que estar conectados al muerto que vive en esa prenda eso no es como tirar el tarón o la runa vuelvo y le digo entonces hago estas explicaciones para trabajar cosas profundas en el palo usted tiene que ser yayan quisi o tatan quisi tener una una enganga de sarabanda tener un gurufinda hay ramas que no tienen gurufinda porque uno de esos tatas me habló y me dijo que él no sabía lo que era gurufinda pues ya tú sabes lo que hay en esa rama que hay unas limitaciones de conocimiento entonces está el bititimenso el espejo mágico y está lucero mundo si ustedes lo rayaron y le dieron lucero mundo eso es un disparate lucero se entrega con sarabanda punto y puede haber otras ramas te entregan así te rayo con lucero pero eso de que vienen y que te rayan y te dan a lucero son disparates porque lucero es uno de los fundamentos más fuertes de esta religión tan o tan fuerte como una enganda entonces usted no sabe atender un muerto de fundamento como usted va a atender fuerzas mayores eso es una fuerza mayor entonces me dicen mira tengo un lucero cuando me enseñan un lucero un el 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 no porque porque para que te conecte con el niño le da tocha señores lucero mundo es una cosa y el ecuá es otra o el dios mira la rayan una señora la rayan en México y le dan y que un el es un disparate el 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 hay un ritual en la saltería que te entregan los guerreros y estoy hablando cosas básicas pues no quiero meterme a hablar de santería ni nada pero estoy hablando las distinciones cuando usted está en el camino del santo preparándose para en algún momento hacerse santo tiene que se le entregan los el y uno de esos rituales le entregan ogun ochosi el el le entregan los guerreros y eso es otro ritual pero no cuenta que te entreguen mira me entregaron un zarabanda escucha esto una persona que me escribió mire me entregaron un zarabanda para que usted vea mi zarabanda y cuando yo veo el zarabanda de él era un ogun y yo le digo a la persona te han engañado miserablemente te han cogido de golo eso no es no es zarabanda eso es ogun y cuando tú buscas dime el pedigrí de quien te entregó eso él dice que es espiritista que es palero y que es santero cuando usted encuentre una persona que son tres cosas a la vez tenga mucho cuidado porque eso es sancocho a primera vista espiritista palero y santero y le entrega ogun y le dice que es sarabanda eso es lo que tú estás viendo el que le entrega un lucero mundo en forma de coco eso es un disparate en en la obra espiritual usted puede trabajar con el niño de atocha como una fuerza espiritual pero el niño de atocha no es el igual en el sincretismo pues le decía cuando usted veía al niño de atocha pues usted piensa en el igual ok pero no es lo mismo es igual que san antonio de palo dentro de los orichas pues san antonio representa uno de los orichas o la caridad del cobre 8 pero recuerden que son sincretismo donde los yorubes escondieron sus prácticas espirituales porque obviamente no podían trabajar las cosas como se hacían en el áfrica por la santísima llamada inquisición es lo mismo un ahijado me escribe y también un suscriptor tata yo sé que usted ha hablado el tema de la sangre de la menga y todas estas cosas yo quiero que usted vuelva a tocar este yo he hablado que la menga vuelvo y explico es una energía electro biomagnética un espíritu de fundamento o un espíritu que viva en una prenda la sangre de un animal caliente sea de dos patas cuatro patas no importa esa energía cae en la prenda le da una vitalidad una energía al muerto que viva pero pero por otro lado le tengo que decir a los paleros que hacen eso que esa energía es como llenar un tanque de gasolina en un carro si usted le da duro al carro usted corre muchas millas en el carro el tanque de gasolina va a bajar hasta que se queda en enti o vacío así pasa con la menga pero lamentablemente hay muchos fundamentos construidos que están construidos meramente para que el muerto se mueva a través de la menga y porque se olvidaron que en el fondo de canasta tiene que haber unos materiales energéticos que mantenga una energía ahí y lamentablemente lo que meten son materiales degenerativos materiales en descomposición y no hay energía viva de la naturaleza metido en ese carnet materiales energéticos porque cuando se le acaba la menga a ese muerto que le está dando sangre lo que puede sostener ese muerto para que siga activa ahí es que tiene en el fondo de canasta tiene que haber una energía ahí para que ese muerto se mantenga ahí y ha pasado que a veces los fundamentos se han ido fuera del servicio porque en el fondo de canasta no están los materiales que tienen que estar y hay prendas que son prietas y oscuras pero en el fondo si tú vienes a hacer una excavación en ese fondo de canasta ahí no hay nada nada entonces cuando tú trabajas con un fundamento que está sólido en su fondo con unos materiales y con unas cosas cuando se van a ir a una lucha espiritual el fundamento que tiene su estructura sólida debajo de porque tiene que tener su firma de fundamento todo lo que está encima de esa firma tiene que ser materiales altamente energéticos a la hora de la verdad un fundamento que solamente se alimenta con menga va con este fundamento el fundamento que tiene su fondo de canasta sólido va a darle va a darle para abajo a ese fundamento que está alimentado con menga mira yo he visto casos y no estoy quitando levador a la gente que le da sus animalitos a la prenda pero yo tengo que decir una o sea yo estoy hablando desde el punto de vista energético señores la gente tiene que entender esto porque yo antes de meterme al paro yo estudié cómo se trabajaba con la energía en los fundamentos y yo vi la diferencia de un fundamento que no tiene nada un fundamento que tiene muchas cosas en el ejemplo y yo me acuerdo de este caso esta persona tenía una guerra con otro tata y ese tata en su fondo de canasta estaba bien solidificado había metido una serie de materiales altamente energéticos había un vórtice de energía había una energía bien fuerte ahí y ese muerto que vivía ahí estaba bien sostenido y esa prenda no se le daba sangre y entonces este tata mató dos cabros miren lo que yo le estoy hablando le mató le dio dos cabros al fundamento para vencer a esto y qué pasó que cuando este 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 fundamento se consumió la sangre de los dos cabros este fundamento se quedó con una mano al frente y otra atrás se quedó con un déficit energético y este con su fundamento lo terminó de de fulminar lo sacó fuera de servicio y habrá gente que dice que eso no es posible yo lo vi el fundamento capó y él y el tata se hizo 20 preguntas pero si yo le di dos cabros se supone que yo puedo prevalecer con dos cabros que yo le di al fundamento si tú no tenías en el fondo de canasta un vórtice de energía sólido tú tienes que tener dos fuentes de energía en una enganda tú le quieres dar mengal muerto pero tú tienes que tener tú tienes que tener un vórtice de energía en el fondo de canasta encima de la firma que tú tienes ahí para el muerto si tú no tienes eso tú no vas para ningún lado y yo me a mí me dio pena porque él invirtió un montón de dinero dando cabros y no pudo vencer al otro ¿por qué? porque el secreto está en el fondo de canasta y ese muerto tomate y ese muerto venció al otro el fundamento ese venció al que le daban cabros entonces tú te haces la pregunta ¿por qué? porque es como es como las carreras de carro yo tenía un carro que tenía motor de fórmula 1 a un un borky ¿quién cree que usted va a ganar? o un mustang contra un borky ¿quién usted cree que va a ganar? porque el mustang tiene caballos de fuerza que el borky no tiene sencillo alguien me dijo ¿quién es el tata que gana una batalla espiritual? ¿el que tiene más maña? no el que gana una batalla espiritual es el que tenga más energía en su fundamento usted puede tener maña malicia tener todos los conocimientos que usted quiera pero si sus prendas no tienen la energía suficiente para prevalecer usted no va para ningún lado así como se lo estoy diciendo y yo se lo expliqué al tata y al tata bien sufrido porque había invertido tú cometiste un error tú tenías que fortalecer si tú querías dar pollo y lo que tú quieres tú tenías que fortalecer el fondo de cara si tú no tienes eso no vas para ningún lado no puedes prevalecer en una batalla o sea si para cada cosa que tú vas a trabajar en tu prenda tienes que estar matando pollo no vas para ningún lado una prenda que tiene una fuerza interior no necesita pollo ni cabro ni nada de eso lo que pasa es que ellos no saben no tienen el tratado para fundamentar eso y los secretos y esta rama su énfasis es no no montes un fundamento si tú no tienes los materiales energéticos necesarios para darle para ayudar ese muerto cuando tú asientes ese muerto ahí tenga una fuerza que se pueda sostener y que pueda prevalecer todo el tiempo y esa es la diferencia aquí no es maña aquí es si usted tiene un en su fundamento tiene una alta vibración no hay nadie que se lo va a llevar porque energéticamente usted está por encima de toda esa gente por más que le coja todo un cercado de cabros y le sacrifique no va para ningún lado porque si su fundamento no tiene una base energética sólida no va y aquí todo todo mundo hace fundamento y se olvida de que tiene que haber unos materiales altamente energéticos específicos que se buscan en el mundo no en campofinda pero eso yo lo he explicado aquí 20 veces ah no que el tato está en contra de la venga igual que el pacto que tú haces con un muerto que si pacto con venga que si no se borra eso lo dicen los vampiros lo que prevalece en un pacto con un muerto es su palabra olvídese de la sangre porque yo conozco gente que ha hecho pacto con sangre y se ha pasado el pacto se lo pasa por la usted ya sabe que ya no le importaba un pepino angolo que es pactar un consagro aquí es cuando usted pasta con un muerto es dando su palabra eso es lo que importa porque tenga muerto que la sangre que que si pacto con venga que estos puertos chinos eso lo dicen los vampiros lo importante es si usted hace un pacto con muerto es su palabra y el compromiso de pactar con él y es una relación donde usted le da algo al muerto y el muerto te da algo a ti también es un 50-50 es un juego de suma positiva como dicen los economistas entiende entonces señores ahí es que está el problema usted sabe la cantidad de gente que me escribe a mí para poder arreglar sus fundamentos atendí dos personas en esta semana gente que ha querido fundamentar su enfumbi pero no no tiene el conocimiento para hacerlo entonces han pedido ayuda para que yo los asesores de cómo hacerlo y vive una vive y esos fundamentos vive una espiritualidad vive un espíritu pero ese espíritu quisiera hacer muchas cosas pero en el fondo de canasta no están las cosas que necesita para poder trabajar porque para que un muerto pueda trabajar en este plano material tiene que tener una serie de materiales para que pueda hacer su labor de resolver cosas yo he visto fundamentos sin palos cosas así entonces cuando coge vacía el fundamento y tú ves materiales energéticos no hay no hay nada eso tierra y una piedra eso es lo que tú estás viendo y le cobraron miles en conclusión ya voy para para una hora y cincuenta minutos pero voy a voy a decir lo siguiente de de las comisiones la mejor forma para conocer los espíritus de su cuadra espiritual es que usted monte una bóveda con con sus siete vasos y que usted medite constantemente en su bóveda con una libreta con las oraciones de el encardé oraciones celestas y el evangelio según el espiritismo y usted dedique tiempo a su bóveda y inscriba los seres que se le aparecen en la meditación en la bóveda espiritual luego el segundo paso es montar un altar espiritual representando los espíritus de su cuadra espiritual eso es fase uno y fase dos y entonces usted va a ver como usted va a empezar a desarrollarse como espiritista yo soy padrino tengo ahijadas que trabajan el espiritismo yo soy su padrino en el sentido de instrucción de conocimiento de aclararle dudas a esos ahijados sobre cómo atender la bóveda espiritual el altar cómo atender los misterios eso yo le puedo ayudar y por eso me llaman padrino y yo tuve una madrina en el espiritismo hay gente que dice que no existen madrina en espiritismo si existen si hay una persona que te enseña a trabajar con estos misterios un padrino hay gente que me llama padrino y simplemente porque yo tengo una relación de instrucción y conocimiento eso hubo una polémica hace mucho tiempo atrás porque una persona decía que cómo era posible que la gente me llamara mi padrino si yo a una persona lo instruye espiritualmente sobre unas cosas y él reconoce que yo soy una persona que está aportando productivamente en su camino espiritual él me va a llamar padrino pero cuál es la rigidez de mucha gente o sea el reconocerte hay gente que me ha llamado maestro espiritual el título no me lo pongo yo lo pone la gente que reconoce y valida el conocimiento que yo tengo y valida que yo tengo me ha dicho no tata usted ni tan siquiera es un tato usted es un maestro espiritual porque por los conocimientos que usted imparte en este canal pero ese título no me lo pongo yo ni algo como gente que dice que yo soy este la el brujo más famoso del mundo cosas así porque hay gente que se pone título de que el brujo más importante del mundo y cosas así eso no quien reconoce tu conocimiento son las personas que escuchan tus enseñanzas en estos canales y varían cuando tú intruyes a una persona sobre un entendimiento espiritual y esa persona señores lo aplica en su vida personal y ve un cambio tú estás seguro que te va a llamar padrino o te va a llamar maestro espiritual o o instructor te va a llamar algo porque tú aportaste significativamente a tu vida el título de que te llamen padrino o te llamen maestro va a depender si tú aportas significativamente en la vida de esa persona a través de tu conocimiento así que esos títulos yo no me los pongo ni me importa así que ya yo le expliqué lo que es las comisiones espirituales y le digo a los tatas quísima longos de las ramas que ven este video hagan contacto con comisiones espirituales que aporten significativamente a su monazo dejen de estar conectándose con malandro y con gente que murieron mal en la calle es una ayuda busquen conectarse con gente que tiene algún tipo de elevación espiritual que pueden ayudar a sus ahijados en situaciones económicas en situaciones de salud que me va a ayudar un malandro en problemas de salud un espíritu de un individuo que era un delincuente que murió en la calle que me va a ayudar a mí en un problema de salud si no tiene recuerde que esas personas no tienen conocimiento yo tengo que contactarme con un espíritu que haya de un médico o de alguien que trabaje en cuestiones de salud como yo voy a conectar con un tipo que es pero eso es lo que tú ves ahí y de acuerdo a los espíritus que tú te conectes así es la evolución de tu monanza porque si tú te conectas con la gente que está en el bajo astral todo lo que se va a mover en ese monanzo va a ser negativo y no te extrañes que pasen cosas a los hallados porque va a pasar porque tú te estás conectando con quien no te tienes que conectar así que nada sala maleku en sala nos vemos en un próximo video así que este video vea uno dos tres veces digo cosas aquí que pues como siempre es controversial usted no tiene que creer lo que yo digo aquí yo hablo de mi experiencia y basado en mis estudios y yo todo lo que hablo aquí lo he validado y los que vengan a escribir para que cambie mi punto de vista lamentablemente ya yo esos principios los tengo claro y yo no voy a cambiar algo que yo lo he investigado que yo lo analizado y que yo le he pasado por el filtro crítico así que el propósito medio de presentar esta idea para que usted revise lo que usted cree específicamente en las prácticas del pago sala vale como de comenzada